Música Y me vine al cuartel a que me presten un traje aislante, aislante es que se dice señor comandante, si eso, porque cuando uno se va para el incendio debe ir protegido. Estos trajes también existen en la vida espiritual, en el mundo hay muchas tentaciones y muchos peligros y claro está que uno debe andar protegido. Una manera de protegernos, por ejemplo saber escoger las amistades, porque uno empieza a enredarse con gente de dudosa ortografía y lo meten en un reenredo, reenredo, reenredo y lo ponen a salirse del corral y a pecar en forma. Uno tiene que cuidar, por ejemplo, también incluso hasta la música que escucha, porque es que hay una música muy suavecita que solo motiva a uno como para leer, para estudiar, pero hay otra música muy áspera que lo ponía uno así como con ganas de subirse por las paredes. Saber uno que lee, que escucha, que sitios visita, eso es mantenerse uno aislado de las llamas. ¿De cuáles llamas? Bueno, de las llamas de la tentación, ya que estamos hablando aquí de bomberos. Si usted quiere preservar su vida sin incendios, sin llamas y sin altas temperaturas, lo mejor es andar por camino seguro, buenas amistades, buenas lecturas, buena relación con Dios y lejos de toda tentación y su vida tranquila y feliz. Y desde Bomberos Filadelfia, un saludo para todos ustedes mis amigos. ¡Gracias!